Hey, yo, soy el ángel flau, mirope mayor, desde los Jokers Music. Gracias por ver el video. En la sombra de tus palabras, me perdí tu dulce voz, cada promesa, un espejismo, un laberinto sin adiós. Tus ojos brillaban como estrellas, pero eran solo un reflejo, me volviste en tu magia y yo caí en tu juego. Me mentías con cada suspiro, me envolvías en tu destino, tus mentiras, dulces y frías, dejaron mi corazón herido. Me mentías con cada susurro, me atrapabas en tu red de papel, creías en un amor sincero, pero solo era un juego cruel. Me mentías y yo te creía en un sueño del que no querías despertar. Ahora sé que en tus promesas eran sombras y se iban a esfumar. Tus ojos llenos de promesas me hacían sentir tan especial. Pero el tiempo fue revelando las grietas en tu verdad y cada risa compartidas en torno en soledad. Me mentías, pero ahora sé que el amor verdadero no se esconde en un juego. Me mentías, pero hoy soy libre de las sombras que dejaste ser mi corazón herido. Y aunque el dolor me abrace y el recuerdo me persiga, voy a aprender a volar. Sin tus cadenas, sin tu vida, las lágrimas se secarán y el sol volverá a brillar. Me levantaré de las cenizas de este amor. Me mentías, pero ahora sé que el amor verdadero no se esconde en un juego. Me mentías, pero hoy soy libre de las sombras que dejaste ser mi corazón herido.